Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo, un vídeo rápido para que veáis cómo sigue el proceso de la floración aquí en mi pequeña finca. Ahí estamos viendo, este es el árbol injertado, voy a grabar otro vídeo grabándolo un poco mejor, pero aquí estamos con lluvias casi todos los días y justo aproveché un momento para grabar el vídeo para que veáis el tema de la floración a lo rápido. Este es el árbol injertado que para los suscriptores más antiguos, ahí veis un poco cómo siguen las flores, se ha parado la floración. Acordémonos, este, perdón, el árbol injertado que es variedad fuerte, ahora estamos viendo estas flores son variedad A, ¿vale? Ahí estamos viendo el otro que tengo de fuerte, más pequeñito, ahí estamos viendo la flor. Recordemos que en diciembre, en diciembre hizo calor, hizo bastante calor y las flores se dispararon, pero ahora se pararon. Ahora la floración está parada, yo estoy en una zona alta, en zonas más costeras está más adelantada, pero se ha parado, se ha parado. Pero, si está avanzada, veis, ahí está un poquito más avanzada, en este árbol, este es un árbol de los más grandes que tengo. No se aprecia mucho ahí porque estoy grabando de cerca para que veáis las flores. Pero es que grabé a lo rápido, espero que se pueda apreciar porque fue un momento que tuve, que pasé por ahí por los huertos de aguacate y aprovechar que no estaba lloviendo y quise grabar este vídeo rápido de domingo para que veáis, ahí veis los capullitos como están. Pero esto lo que quiere decir es que ahí, mirando para que veáis que el clima está frío, lluvioso y eso, está frío. El mes de diciembre hizo calor, pero ahora en enero está, y es lo común por aquí, por estas zonas, diciembre y enero son las épocas, los meses más fríos y más lluviosos también, normalmente. Pues ahí estamos viendo, ahora se ha parado un poco la floración, decir que, pero nada, esto ya se ha parado, pero sigue, poquito a poco sigue avanzando. Ahí estamos viendo uno de los árboles pintados, de los de, de los primeros que pinté, este sí, este lo pinté después. A la mayoría les di un poquito más de pintura con esos fungicidas para prevenir un poco. Y nada, ahí estamos viendo el, hay que, hay que decir también, bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono para si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo. También tengo consulta del tipo de gente que se está iniciando en esto el cultivo del aguacate, no sabe qué fertilizante es poner o alguna duda que tenga, o tu planta se te está secando, lo que sea. Podríamos mirar a ver qué es lo que está pasando. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales, para que aprendas a identificar cuando a la planta le faltan los diferentes tipos de nutrientes. Cuando le falta nitrógeno, las hojas se ponen de una cierta manera. Cuando le falta potasio, se queman, le pasan cosas al árbol. Cuando le falta zinc, pues los frutos también. Podemos identificar las carencias más comunes que tenemos en nuestro cultivo, las podemos identificar. Hay un videocurso, cualquier cosa, me habláis al WhatsApp. Y lo que quería decir también es que tenemos que ir abonando, tenemos ya que estar abonando para el tema de la floración. Yo estoy esperando a ver si... Pero no sé si arriesgarme. No sé si arriesgarme porque los productos están caros y... Yo ya le he estado poniendo sus nutrientes por vía riego. Tengo algún abono de liberación que me dijeron que era de liberación lenta, y no es de liberación lenta. Y yo creo que ya con todas las lluvias que han caído, ya se me disolvió. Pero bueno, por lo menos en estas semanas ha estado... Algo habrá chupado de este abono granulado que le puse. Que me dijeron que era de liberación lenta y no es de liberación lenta. Pero bueno, por lo menos no era, tampoco aguantó un poco. Todavía aguantó un poco y hay algún resto todavía en la tierra. Pero hay algunos microelementos, algunas cosas que tenemos que ponerle ya. Y hay que dárselas. A mí me gusta ponerle microelementos, algunos microelementos esenciales para la floración. Ya los hemos nombrado aquí en otros vídeos. Y me gusta darle foliar, hacerle también algún, por lo menos una, si es posible dos. Pero por lo menos una antes de que la flor... Ahora es el momento oportuno, un poquito más adelante también. Pero antes de que la flor abra. Todavía falta para que la flor... Para que todavía tiene que salir ese ramillete de flor, que se llama panícula. Y después ya las flores empiezan a abrir, ¿no? Todavía hay un poco de tiempo, pero a ver si mejora el tiempo, deja de llover, porque es bueno. Aconsejo también a la gente de esos microelementos esenciales, por ejemplo, como son el boro, el zinc. Y algunos elementos más importantes en el tema de la floración que debemos de aportar vía riego. Y si tenemos, si es posible, deberíamos de hacerle alguna ayuda a foliar para que el árbol también... Porque a veces hay algunos pequeños bloqueos en la tierra, tarda más en absorberlo. Entonces, a mí me gusta hacerle también algunas ayudas foliares, ya en esta época tan importante que estamos entrando, que es la floración. Como de estos microelementos, un poco de microelementos. Y algunos otros abonos importantes para el tema de la floración y después de la floración. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Un vídeo rapidito. Espero que les haya gustado el vídeo. Y un saludo.